Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de Macroeconomía 3, hoy que es 2 de mayo del 2022, y pues continuamos con los modelos que estábamos viendo. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta, voy a empezar a compartir el pizarrón. Nos quedamos, vamos a hacer una recapitalización muy breve, porque ya habíamos empezado nuestro modelo de investigación y desarrollo, en donde teníamos un sector que producía inventos, conocimientos, y teníamos otro sector que producía los bienes de consumo. Entonces, hay que invertir en investigación y desarrollo para generar tecnología. Esa es la idea básica de nuestro modelo. Y después podemos tener que depende de ciertos factores. Entonces, empezamos a hacer un modelo simplificado y después ya un modelo en donde incluimos esta parte del capital, que es una variable endógena muy relevante en los modelos neoclásicos. En estos modelos de crecimiento endógeno también es relevante. Podemos tener aquí un tipo de crecimiento en donde exista una convergencia al equilibrio. ¿Qué significa eso? Vamos a tener tasas de crecimiento constantes. Tasa de crecimiento de la tecnología y tasa de crecimiento del capital constantes. No significa que sean exactamente iguales. O sea, en ese punto se intersectan los dos locos y vamos a tener un nivel constante. ¿Por qué digo que no van a ser iguales? Porque una va a depender de la otra. O sea, la tasa de crecimiento del capital va a depender de la tasa de crecimiento de la población y de la tecnología. Pero para generar tecnología o la tasa de crecimiento de la tecnología aquí va a ser una constante que va a depender de parámetros dentro de nuestros modelos. ¿Qué parámetros son los relevantes? La elasticidad del trabajo, la elasticidad del capital en la generación del conocimiento. Y estamos suponiendo que beta y teta, o sea, todo esto tiene que ser menor a 1. ¿Qué significa? Que hay rendimientos decrecientes en la generación de conocimientos. Lo que sabes, el stock de conocimientos que sabes, aumentan los conocimientos, sí, pero cada vez a una tasa menor. O sea, llegamos como que a una convergencia, llegamos a, empieza acelerándose, después llegas a un equilibrio. Esa es la única forma en la que podemos tener un equilibrio convergente. Porque vimos que en los otros casos, en donde 1 menos teta entre beta es menor a 1, aquí no va a haber convergencia. Aquí vamos a tener rendimientos crecientes de escala en donde esta diferencia se va a ir ampliando con el paso del tiempo. Y en el otro caso, esas diferencias pues van a ser iguales. O sea, el gap siempre va a estar creciendo a una tasa constante. ¿Sí? Bueno, entonces eso nos habría, yo les comentaba que también puede ser una posibilidad en donde si n es igual a 0, entonces aquí vamos a tener múltiples equilibrios, ¿verdad? Vamos a tener una situación en donde pues siempre vamos a tener ese equilibrio. Que también es algo un poquito difícil de entender a lo mejor empíricamente, ¿verdad? Pero bueno. Yo les dije que a partir de este podíamos llegar a otro modelo. Y vamos a, de hecho vamos a llegar a varios modelos diferentes. Ahorita vamos a empezar un modelo nuevo cuya diferencia va a ser que aquí no vas a invertir recursos para generar tecnología, sino que vas a generar conocimientos, vas a generar tecnología a partir de lo que ya sabes. A partir de un proceso productivo del cual se desprende algo que encuentras, ¿ok? Entonces, se le conoce como learning by doing o aprendizaje por la práctica. Y es un tipo de modelo en donde pues no importa lo que inviertas en tecnología, no vas a tener una ecuación para generar tecnología, sino que la tecnología se va a generar como un proceso secundario, como un efecto colateral, un efecto de rebote que encuentras algo, ¿sí? Que así hemos tenido varios casos, ¿no? Se ha encontrado algo a partir de que estás buscando o estás produciendo algo y te das cuenta que a lo mejor algún residuo del proceso productivo te puede ayudar a hacer otra cosa o es un descubrimiento que o encuentras una medicina o encuentras una vacuna a partir de algo que ya conoces, ¿sí? A partir de algún proceso productivo. Entonces, aquí la principal característica es que la acumulación de conocimientos se produce como un efecto colateral de la actividad económica convencional y no por efectos o esfuerzos deliberados para producirlo, como en el caso anterior, en donde sí teníamos una ecuación para generar los conocimientos. Entonces, la acumulación de conocimientos como un efecto colateral de la actividad económica. convencional. Y no por esfuerzos deliberados. Entonces, no depende de los recursos destinados a la generación de conocimientos o a la generación de algún sector dedicado solamente a eso, ¿ok? Entonces, no depende de recursos o de la proporción de recursos dedicados a la generación de conocimientos o inventos o a la generación de tecnología, sino que se genera sino que genera, más bien, vamos a ponerle mejor, sino que genera conocimientos, ¿ok? a través de la actividad económica. Se debe de quedar claro que no se dedican recursos, ¿ok? No se dedican recursos, pero sucede, encuentras algo, ¿sí? Por ejemplo, el microondas. Así fue como un proceso de producción que de pronto hubieron estos rayos que eran muy potentes para servir como un horno o que pudiera calentar en forma exponencial. O medicamentos que se han encontrado, no porque se haya buscado para esa enfermedad, sino que a partir de otra búsqueda encontraron otros adicionales, ¿sí? Entonces, aquí partimos de que necesitamos una función de producción. Entonces, la producción es la que vamos a determinar a través de capital, trabajo, tecnología y como no invertimos en recursos para generar conocimientos, todo el capital y todo el trabajo se dedica a la producción del bien final. Entonces, tenemos nuestra función de Cobb-Douglas, como siempre la hemos supuesto, rendimientos constantes a escala, la tecnología afecta directamente la eficiencia del factor trabajo y ya. Si tuviéramos un modelo neoclásico, solamente nos quedaríamos con esto y veríamos la acumulación de capital, pero estamos en un modelo de crecimiento endógeno y para eso necesitamos otra función, una función que nos ayude a determinar a, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que es algo endógeno, un crecimiento endógeno, estamos queriendo decir que necesitamos una función para saber cómo se genera tecnología en esta economía. Entonces, necesitamos determinar el stock de tecnología. ¿Verdad? ¿Ok? Y para eso, si tenemos la tecnología, si ponemos solo una constante, estaríamos mencionando, si esto es así, tenemos un modelo neoclásico, porque el stock de tecnología es una constante y de hecho no crece a través del tiempo, ahora si lo tenemos solo así. Pero en este modelo estamos diciendo que el stock de conocimientos debe determinarse de alguna forma, pero no es una acumulación de conocimientos todavía porque no vamos a invertir recursos para generar tecnología. O sea, va a haber un crecimiento de esto, pero necesitamos algo más que nos ayude a entender cómo se genera el stock de conocimientos. Entonces, en este modelo se asume que es a través del capital como podemos nosotros generar o está relacionado este stock de conocimientos al capital existente. ¿Sí? ¿Qué nos estaría diciendo phi? O sea, para empezar, B es positiva, ahora es una constante positiva. ¿Ok? Phi la vamos a suponer positiva. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si es cero, entonces esto es una constante positiva y regresamos al caso en donde tenemos una función de producción, o sea, el caso neoclásico. No queremos eso. Queremos que esto sea una forma en la cual podemos generar tecnología, pero no estamos invirtiendo en tecnología directamente, sino a través del capital, porque nosotros acumulamos capital dependiendo de la... A este le vamos a poner la ecuación 2. La acumulación del... de capital es el ahorro, ¿verdad? Es la inversión. Entonces, a través de la acumulación del capital es como nosotros vamos a mover ese stock de conocimientos. Esa es la forma de determinarlo endógenamente. Vamos a suponer que la depreciación es cero. No hay depreciación. ¿Ok? Y ya. Con estas tres ecuaciones tenemos todo nuestro modelo de Learning by Doing. Si notamos la diferencia, no sé si... si podamos ya establecer como que un patrón de cómo distinguimos un modelo neoclásico de un modelo de tecnología. No sé si hasta aquí vamos bien. Va claro todo. ¿Sí? Bueno, yo quiero ver si realmente me quedó claro. Entonces, en un modelo neoclásico la tecnología se supone constante. En cambio, si depende de algo que varía a través del tiempo, ahí sería pues el modelo de tecnología. Exactamente. Sí, eso es, Marisa. Exactamente. Exactamente. Aquí depende de cómo estemos determinando nosotros el stock de capital. De cierta forma, aquí estamos diciendo que depende del capital. ¿Verdad? No de las acumulaciones o no de la inversión que estemos haciendo en tecnología, sino que varía conforme varía este capital. ¿Y este capital cómo lo determinamos? Como un proceso de ahorro. ¿Ok? ¿Sí? No sé si con eso está claro. Sí, por mi parte sí. Perfecto. Entonces, así vamos a ver distintos modelos. Aquí lo importante es ver qué cambia, ¿verdad? O sea, nuestra función de producción parecería que no cambia, ¿verdad? O sea, tenemos una función de producción neoclásica en donde pues vemos que o sea, vemos que tenemos rendimientos constantes escala, ¿sí? Y eso hace que tengamos una función de producción neoclásica. Ahora, la cuestión aquí es que no tenemos otro sector. ¿Verdad? No tenemos otro sector. Y estas diferencias son las que nos van a ir diciendo cuál es la pauta para analizar nuestro modelo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nosotros una acumulación de capital, tenemos una función de producción y tenemos un stock de capital que tiene una función en la cual no es exógena sino que depende del capital mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustituir en esta función de acumulación de capital que es la que nos va a decir el flujo en el tiempo para saber cuánto es lo que deberíamos de acumular o cuál sería la tasa de crecimiento del capital. ¿Ok? Un momentito, por favor. A ver, un momentitito, por favor. Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Ok, entonces, aquí tendríamos que anotar S, pero la función de producción sería el capital elevado a la alfa. Voy a sustituir primero lo que es la función de producción y después lo que vale A. O sea, voy a irme paso por paso porque ya de aquí sabemos que si dividimos esta K puntito entre K nos va a dar la tasa de crecimiento del capital. se fijan que ya va cambiando esta expresión y al sustituir lo que vale o cómo se determina el stock de capital, perdón, el stock de tecnología, la función que tenemos aquí de la producción ya no tiene rendimientos constantes, se escala necesariamente. ¿Ok? Aquí hay que seguir simplificando porque vamos a tener con esta constante tenemos este capital elevado a la alfa, tenemos esta constante B elevado a la 1 menos alfa, tenemos este capital elevado a la phi por 1 menos alfa y tenemos L elevado a la 1 menos alfa. Entonces, ¿qué vemos? Si dividimos entre capital vamos a tener GK pero esta GK depende del tiempo. ¿Ok? Esa GK depende del tiempo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Juntamos todos los capitales, tenemos trabajo, tenemos estas constantes y derivamos aplicamos logaritmo y derivamos con respecto al tiempo vamos a sacar la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital. O sea, otra vez tenemos una tasa de crecimiento que no es constante como lo habíamos encontrado en el caso neoclásico. ¿Sí? Entonces tendríamos que aplicar el logaritmo a todo. vamos a juntar las constantes porque esto con respecto al tiempo va a ser este... aquí podemos juntar capital y vamos a tener a menos... voy a subir este alfa esta acá y luego vamos a tener phi por uno menos alfa y luego... ah, pero... es que esto es... más uno menos alfa logaritmo de L sí, ¿verdad? porque estamos aplicando logaritmos ahora aquí podríamos hacer algo más con todos estos exponentes con todos los exponentes ok, entonces y luego derivamos con respecto al tiempo esto se va a ir esto se va a ir bueno, esto no se va ¿verdad? sabemos a qué va a ser igual entonces vamos a tener g puntito de k entre g y entonces nos queda alfa menos uno más phi por uno menos alfa por k puntito entre k más uno menos alfa L puntito entre L ahora aquí nosotros podemos simplificar esto ¿verdad? aquí tenemos voy a abrir un paréntesis alfa menos uno más phi por uno menos alfa o sea esta por ejemplo alfa menos uno lo puedo poner yo menos uno menos alfa más phi por uno menos alfa aquí ya puedo sacar de factor común el menos el uno menos alfa y luego nos quedaría phi menos uno y ya ¿verdad? así simplifico en lugar de poner todo esto lo pongo como factor entonces voy a a expresar la tasa de crecimiento del capital de la tasa de crecimiento del capital como uno menos alfa por phi menos uno g sub k más uno menos alfa por n aquí la población sigue siendo exógena con una tasa de crecimiento conocida y así nos quedaría ¿qué notamos con esto? que la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital depende de la tasa de crecimiento del capital y de la tasa de crecimiento de la población si recordamos nuestros modelos neoclásicos medio se parece ¿no? n más g pero bueno g en este caso es del capital o sea la tasa de crecimiento del capital no de la tecnología aquí la tecnología va a crecer aquí podemos sacar una tasa de crecimiento de la tecnología ¿de qué va a depender la tasa de crecimiento de la tecnología? del capital ¿sí? o sea si aplicamos logaritmo a todo esto y lo derivamos con respecto al tiempo vamos a obtener la tasa de crecimiento de la tecnología que va a ser directamente proporcional al crecimiento del capital con este factor ¿sí? no sé si eso se eso quedó claro ¿sí? entonces en cierta forma guarda cierta similitud con el modelo neoclásico pero aquí hay que recordar que la tecnología es endógena pero es endógena porque depende a su vez de la acumulación de capital ¿cómo va cambiando esa tasa de crecimiento del capital? ahora ¿cómo sabemos cuál va a ser la tendencia de esta tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital? ¿cómo podemos entenderla? más bien ¿cómo podríamos graficar este diagrama de fase? depende de los valores de alfa pues alfa sabemos que es menor a 1 ¿verdad? porque tenemos rendimientos constantes a escala en la función de producción entonces alfa es menor a 1 esto es positivo esto también es positivo alfa es menor a 1 ¿pero qué sabemos con respecto a phi? con respecto a phi sabemos que es positiva ¿verdad? pero puede tomar valores mayores a 1 menores a 1 o bien puede ser igual a 1 ¿ok? entonces puede tomar tres valores diferentes y dependiendo de ese valor de phi es como vamos a tener esta tendencia o este o el diagrama de fase para la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital ¿sí? no sé si hasta aquí vamos bien va claro no sé si alguien quisiera hablar sobre la intuición de lo que significa esa phi ¿qué pasaría si phi fuera igual a 1? ¿alguien quiere aumentar o me voy por liste? ¿alguien puede? sí adelante ¿qué pasa si? ajá ah perdón no no te preocupes es que me adelanté te escucho Luis gracias este si phi fuera igual a 1 básicamente la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital se vería todo reflejado gracias a la población misma o sea por el crecimiento de la población que se muy bien o sea aquí lo sustituiste Luis y por eso ¿verdad? muy bien esa es muy buena muy buena opción intuitivamente ¿qué significaría Luis? ah intuitivamente ahí vas ahí vas sí lo tienes lo tienes voy a buscar cómo habíamos definido como tal el phi no pero tienes tienes la idea pues es que sería o sea si phi fuera igual a 1 básicamente regresando a la parte del stock de tecnología el capital pues nada más o sea no tendría como que un crecimiento no sé si llamarlo como exponencial o sea no tendría ese exponente que es importante por tanto todo simplemente sería de que el stock de tecnología es igual al capital por una por un ponderador entonces pues en esta parte la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital pues sería más como una constante ¿verdad? ok es que tienes yo creo que tienes la idea y esa es muy bien nada más sería como decirlo en términos es que es directamente proporcional ok pero muy bien muy bien Luis exactamente tienes la idea ya nada más es como decir si fuera phi igual a 1 aquí yo lo que les recomendaría es regresar a esta expresión y entonces diríamos que es directamente proporcional o sea la tasa de crecimiento de la tecnología va a ser directamente proporcional a la tasa de crecimiento del capital ok muy bien entonces ese es en el caso más sencillo si fuera mayor a 1 así como lo dijo Luis pues sería a lo mejor más que proporcional así como que exponencial pudiera ser más de 2 3 o sea un número mayor a 1 y un número menor a 1 como sabemos que no puede ser 0 o sea sería entre 0 y 1 nos hablaría de que va a haber como que una tendencia algo así como decreciente ¿verdad? entonces como lo vimos en el modelo de R&D vamos a tener 3 casos vamos a tener 3 tipos de crecimiento solo que aquí a pesar de que el stock de conocimientos es endógeno no estamos invirtiendo recursos para generar tecnología esa es la diferencia ¿ok? entre los modelos entonces vamos a ver que dependiendo del valor de FI encontramos distintos casos entonces vamos a ver el caso 1 ¿qué pasa si FI fuera menor a 1? que es probablemente en donde encontremos alguna convergencia ¿ok? entonces volvemos a notar la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento del capital aquí voy a notarla otra vez porque quiero este convertir esto en solamente ver la evolución para graficarlo en el diagrama de fase porque vamos a notar que tenemos una forma cuadrática ok entonces en estado estacionario esta tasa de crecimiento del capital debe de ser cero entonces voy a factorizar bueno realmente no importa si lo distribuyo o no para factorizar pero lo quise hacer para porque esta función nos va a servir cuando tengamos los otros casos para este caso pues hay que factorizar igualarlos a cero porque estamos en el equilibrio en el estado estacionario y vamos a tener dos puntos de cruce porque es cuadrática con el eje horizontal entonces aquí ya le puedo poner estrellita estamos en el estado estacionario también podríamos sacarle uno menos alfa acá pero bueno está bien y entonces vamos a tener un punto igual a cero y el otro vamos a tener voy a poner ese por fuera fi menos uno ok y ya de aquí puedo despejar para GK voy a ponerle el menos y luego sería fi menos uno y aquí vamos a hacer una cosa vamos a cambiar en este sentido lo voy a sacar el menos aquí no hice nada solamente los cambié les saqué el signo este es positivo menos por menos más que quiero cancelar ese negativo entonces después de hacer este procedimiento me va a quedar que GK estrellita va a ser constante y va a ser igual a n entre uno menos fi sabemos que fi es menor a uno eso fue lo que inicialmente supusimos entonces llegamos a un equilibrio en donde si graficáramos nosotros el diagrama de fase ahí me quedó así con que muy ok GK GK entonces vamos a tener dos puntos uno en el cero y otro en este valor uno va a estar aquí y otro va a estar aquí GK estrellita que va a ser n entre uno menos fi como como vamos a llegar aquí empieza creciendo y después decrece por eso les decía que necesitábamos ver que esta era una función cuadrática para entender cómo sería la tendencia o la si la tendencia del diagrama de fase qué otra cosa podemos sacar de intuición de este de este caso es que este caso es bien interesante porque hay aquí como que no se ve bien es uno menos fi o sea la tasa de crecimiento del capital va a ser directa mientras más población o crecimiento o población al haya mayor crecimiento del capital si fi es menor a uno pues ese ese crecimiento va a ser mientras mayor sea fi mayor va a ser el crecimiento del capital cierto o falso y aquí a lo mejor la parte matemática nos puede ayudar a entender por qué sería positivo o la especificación de cómo se determina el stop de conocimientos si fi es por ejemplo un medio nos va a quedar un medio aquí un medio entonces esto es duplica duplica la tasa de crecimiento de la población entonces vamos a llegar a un equilibrio algo así como lo que habíamos encontrado con el modelo neoclásico vamos a llegar a un número a una tasa de crecimiento del capital constante y otra vez la tecnología el crecimiento poblacional es bien relevante para entender este crecimiento y aquí pues vamos a tener un crecimiento con rendimientos decrecientes ¿verdad? porque vamos a llegar a una convergencia ahora ¿qué pasa en el caso 2 en donde seguramente no vamos a tener convergencia porque fi es mayor a 1 entonces aquí sí sería bueno la tasa de crecimiento del capital o bueno más bien la evolución porque voy a pasar multiplicando el otro aquí voy a sacar 1 menos alfa de factor que está en los dos tendríamos fi menos 1 multiplicado por g sub k al cuadrado más n por gk así ¿ok? entonces aquí podemos ver que esto es cuadrático si gk es 0 toda la función va a ser 0 o sea g puntito de k inicia en 0 es una función cuadrática porque esto es positivo ¿verdad? fi es mayor a 1 entonces todo esto es positivo vamos a tener algo así ¿ok? en el caso 3 es el que ya nos explicó Luis si fi es igual a 1 entonces voy a copiar otra vez esto para tenerlo aquí ¿ok? 1 menos alfa fi menos 1 g sub k al cuadrado más n ahí ¿ok? pero fi es 1 entonces si fi es igual a 1 esto se va y si es así entonces nos quedaría 1 menos alfa por n por g sub k ¿ok? entonces n es una constante positiva alfa también lo es y entonces el diagrama de fase de esta función o de la tasa de crecimiento del capital partiría de 0 si g k es 0 toda la función es 0 vamos a tener una pendiente positiva y constante y aquí vamos a tener un crecimiento constante ¿qué podemos sacar de este caso? ya obtuvimos una una a lo mejor nos convendría regresar a nuestra expresión de la ecuación 3 tendríamos a igual a b por k a la fi entonces aplicamos el logaritmo o sea vamos a hacer lo que ya les había comentado anteriormente solamente para corroborar lo que ya les había dicho tenemos una tasa de crecimiento de la tecnología que es endógena aún y cuando no estamos dedicando recursos para su generación la tecnología o los conocimientos se generan ok entonces vamos a tener una tasa de crecimiento de la tecnología endógena esto es 0 pero esto nos queda phi igual a k puntito entre k estamos queriendo decir que la tasa de crecimiento de la tecnología es directamente proporcional dependiendo del valor de phi va a ser más menos o igualmente proporcional que la tasa de crecimiento del capital ok entonces si nosotros queremos sacar la tasa de crecimiento de la tecnología dependiendo de este valor verdad o sea ga va a ser igual a g a gk si va a ser más menos o igualmente proporcional dependiendo del valor de phi si phi es igual a 1 entonces ga la tasa de crecimiento de la tecnología es igual a la tasa de crecimiento del capital ok entonces como ven podemos tener distintas formas en las cuales llegar a una misma a una misma tasa de crecimiento aquí si estamos hablando de tasa de crecimiento verdad a puntito entre la tasa de crecimiento algo similar a lo que teníamos en nuestros modelos neoclásicos si en términos de que obtenemos un valor o una constante muy bien que otra cosa podemos decir de esto que este tipo de modelos en donde tenemos la tecnología que depende de este de este capital también podríamos nosotros definir otra forma de generar tecnología o es más vamos a ver uno en donde déjenme ponérselos de otra forma hasta ahorita hemos visto que la tasa de crecimiento de la tecnología es lo que lleva al crecimiento económico si si ga es cero entonces parece que no hay crecimiento ok entonces este qué sucedería si dijéramos que no hay cambio tecnológico qué pasa si ga es cero qué pasaría o sea si no hay cambio tecnológico esto dependería si es un modelo neoclásico aquí no hay crecimiento económico que es la tasa de crecimiento del PIB per cápita pero los modelos de crecimiento endógeno pues depende ¿verdad? y vamos a ver un modelo que se llama acá en donde si hay crecimiento económico a pesar de que no hay crecimiento tecnológico ok y este modelo es muy sencillo es un modelo muy intuitivo pero es el que nos va a permitir entender cómo podemos generar crecimiento económico aún sin un cambio tecnológico es más aún sin invertir en tecnología ¿qué creen que necesitemos para poder entender este tipo de modelos? ¿qué necesitamos hacer o qué necesitamos relajar en nuestros supuestos para poder generar este tipo de crecimiento económico? no sé si alguien quisiera mencionar o tratar de encontrar la respuesta no nadie se anima no es trivial o sea lo que les voy a decir no es trivial si es bien importante porque depende o más bien tendríamos para que esto sucediera necesitaríamos relajar alguno de los supuestos del modelo neoclásico entonces aquí vamos a relajar el supuesto más importante del modelo neoclásico ¿cuál es? ¿de que existen rendimientos marginales en donde? decrecientes en el capital este es el supuesto más importante de los modelos neoclásicos ¿se acuerdan que teníamos nuestra función de producción y decíamos que necesitábamos o sea suponíamos que si la producción aumenta pero cada vez que aumentas más y más capital los incrementos adicionales eran menores entonces teníamos rendimientos marginales decrecientes en el capital y esto este supuesto ya no existe en este modelo de acá ¿cómo lo podríamos incorporar en nuestra función de producción va a cambiar A es una constante positiva K es el capital y podemos suponer que el trabajo no es tan relevante por eso este modelo se llama A K la A constante positiva donde A es positiva y es una constante no necesariamente hay este no necesariamente significa el stock de capital perdón el stock de tecnología es más bien una constante y vamos a suponer que G es cero ok no hay crecimiento tecnológico vamos a ver cuáles son los rendimientos que vamos a tener en este tipo de función entonces el producto marginal del capital sería la derivada de la función con respecto al capital es A y esta A es positiva entonces tenemos rendimientos marginales constantes ok y como este supuesto tan sencillo nos va a mover todo lo que hemos aprendido si si producto marginal del capital ok gracias no se como no me salen bien las producto marginal del capital si vamos bien ok alguna otra pregunta bueno entonces continuamos cuál es la otra ecuación necesaria en nuestros modelos de crecimiento la acumulación de capital entonces vamos a suponer una acumulación de capital la solo o tipo solo en donde el capital es una proporción constante de nuestra producción vamos a suponer depreciación ok para hacerlo más interesante ok y ya ya con eso podríamos nosotros establecer una función para generar crecimiento ¿cómo le hacemos? ¿qué necesitaremos hacer? ¿alguna idea? ¿qué hacíamos cuando desarrollábamos el modelo de solo? ¿se acuerdan? ¿qué hacíamos? yo creo que sí se acuerdan es que no no quieren participar ya con este modelito cerramos la clase de hoy es un modelo muy sencillo muy claro muy diferente de todos los que hemos visto porque encontramos que aún sin cambio tecnológico podemos generar crecimiento económico algo que los modelos neoclásicos no se podía dar por eso la importancia de estos modelos ¿qué hacíamos? ¿no se acuerdan? sí convertíamos en UTEF ¿sí? aquí no tenemos la tecnología la tecnología es constante pero podríamos convertir todo esto en términos per cápita ¿podríamos hacerlo? sí sí ¿verdad? porque dividimos todo entre L este lado y este lado entonces no pasa nada en nuestra ecuación muy bien entonces vamos a expresar todo en términos per cápita hasta aquí vamos bien eso es lo que vamos a hacer acá entonces nuestro modelo o nuestra función de producción sería A por en términos per cápita ok ahora ¿qué hacíamos? ¿se acuerdan cuando teníamos nuestro modelo de solo teníamos que aplicar logaritmo logaritmo y entonces el logaritmo de k igual al logaritmo de k menos el logaritmo de L derivamos con respecto al tiempo y entonces nos quedaba k gorrito punto entre k gorro igual a k puntito entre k menos no 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 si está bien menos el puntito entre hasta aquí no hemos hecho algo diferente de todo lo que hemos hecho anteriormente lo único es el el supuesto que relajamos preguntas alguien se perdió en el en el procedimiento está claro porque estamos haciendo esto no todo bien muy bien entonces tendríamos que sustituir lo que vale k puntito de donde sacamos k puntito de nuestra función de acumulación de capital que es todo esto pero ahora la diferencia es que y es acá es la función acá muy bien entonces vamos a poner k borrito entonces es s por y menos delta k entre k menos n esta s se va muy rara muy bien ahora y es el modelo acá entonces s por a k menos delta por k menos n que vamos a notar esta k con esta se va esta k con esta se va entonces nos va a quedar s por a esta acá y esta acá se va y nos va a quedar menos n más delta ok se les hace conocer a esta expresión ya la habíamos visto antes en el modelo de solo a esta parte la primera parte tenía un nombre se acuerdan era la inversión actual y la segunda era la inversión de reposición de repuesto o algo así muy bien pero cuando lo teníamos dividido entre k o sea que esto representa la tasa de crecimiento del capital marisa muy bien le llamábamos curva de ahorro verdad y a esta le llamábamos curva de depreciación y básicamente nos dirían lo mismo esta es la curva de ahorro así como lo dicen representaría la inversión actual cuál es la diferencia que aquí los rendimientos marginales no son decrecientes no vamos a tener una convergencia como lo teníamos en el caso anterior sino que esta es una constante a es positiva verdad o sea todo esto es una es positiva no importa el nivel de capital este valor siempre va a existir es decir si lo pudiéramos graficar cómo sería lo voy a poner en la otra en otra hoja no sé si ya vamos así como que teniendo idea de lo que estamos obteniendo miren si lo graficáramos tendríamos que hacer para empezar un supuesto qué supuesto tendremos que hacer de esto cuál es mayor SA o N más delta qué es lo que pasa si fueran iguales y qué significa esto esto nos dice que es la tasa de crecimiento del PI del capital per cápita si sabemos cómo crece el capital per cápita también sabemos a qué tasa crece la producción per cápita es decir esta ecuación diferencial nos va a decir el crecimiento económico y aún y cuando no tengamos rendimientos marginales decrecientes y aún y cuando no tengamos una tasa de crecimiento de la tecnología positiva vamos a tener crecimiento económico sí sí sólo sí qué pasa aquí es que en sólo le habíamos llamado gamma cagorrito que podemos también llamarle como G sub K que es la tasa de crecimiento doctora lo que tiene la curva de ahorro y la curva de depreciación sería la nada más para confirmar la tasa del crecimiento del capital per cápita o me equivoqué sí es la tasa de crecimiento del capital per cápita así es que este es el que nos dice que va a ser igual a la tasa de crecimiento del PIB per cápita y es la que nos dice el crecimiento económico o sea si está vamos a cómo le llamamos vamos a llamarle G sub K gorrito G sub K gorrito positiva sí sólo si S por A es mayor que N más delta ok en este caso si vamos a tener crecimiento económico ok si G sub K gorrito es negativa solamente si S A o sea la curva de ahorro es menor que la curva de depreciación y que de K gorrito igual a 0 si ambas son iguales ok aquí no hay crecimiento económico y aquí pues esto va a ser igual esto va a ser 0 ¿cómo las graficamos? acuérdense que es la diferencia de estas dos curvas lo que nos va a decir si hay crecimiento económico o no sin importar el valor del capital vamos a tener la curva de ahorro sin importar el nivel de capital per cápita siempre va a ser el mismo si estamos en el primer caso tendríamos N más delta que va a ser la curva de depreciación ahora sí la diferencia entre estas dos la cual va a ser positiva sería la tasa de crecimiento del capital la tasa de crecimiento del o la tasa de crecimiento económico ¿qué significa? si SA es mayor que N más delta entonces aún y cuando el crecimiento tecnológico sea 0 en esta economía se va a generar crecimiento ¿por qué? porque tenemos rendimientos marginales constantes en el capital cuando veíamos a solo se acuerdan que venía una cosa así decreciendo porque había rendimientos marginales decrecientes en el capital aquí no los estamos suponiendo aquí estamos diciendo que son constantes y debido a esta situación aún sin cambio tecnológico tenemos un diferencial que va a hacer que esta economía siempre esté creciendo ¿ok? porque la tasa de crecimiento va a ser positiva también podríamos tener un caso que es un poco un caso un poco difícil de entender con en la en la vida real pero matemáticamente tendríamos que la curva de depreciación es igual a n más delta está por encima de s por a que es la curva de ahora ¿ok? ¿qué va a pasar aquí? este es negativo o sea acá gk gorrito es negativo ¿ok? un poco difícil de entender en la en la realidad si son iguales pues vamos a tener que una línea está sobre la otra ¿sí? en el caso 3 ¿sí? 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 las dos son iguales ¿sí? muy bien no sé si hasta ahorita hay alguna pregunta todo quede claro ¿sí? ¿vamos bien? bueno entonces este es el modelo en donde fue muy sencillo tenemos una función de producción este sin rendimientos marginales decrecientes en el capital y aún sin crecimiento tecnológico podríamos generar crecimiento antes de seguir quisiera hacer notar que en todos nuestros modelos incluyendo el neoclásico y los modelos de crecimiento endógeno que hemos visto hasta el momento en todas está el crecimiento de la población de forma importante aquí podemos ver que está N en el de learning by doing en el convergente en el de R&D aquí está aquí está y en el neoclásico pues era N más gen en el siguiente modelo que vamos a ver vamos a notar que la población es muy relevante para entender el crecimiento económico si por una parte el crecimiento poblacional está relacionado con el crecimiento tecnológico y aquí les pregunto si conocen ustedes lo lo que mencionaba Maltos vamos a ver un modelo de Kramer uno de los ganadores del premio nobel aunque por otro por otro tipo de modelos pero él lo que hace es buscar un modelo de crecimiento endógeno en donde analice el curso de la historia de la humanidad es un modelo muy ambicioso en el sentido de que se va hasta la época de la prehistoria para ver el avance tecnológico claro hay unas cosas que no se pueden cuantificar pero sí hasta el momento en donde pueden existir datos para revisar crecimiento poblacional y crecimiento tecnológico y él lo que encuentra es que la tecnología está ligada directamente al avance o más bien está directamente relacionada al crecimiento de la población mientras más gente haya más probabilidad de que más personas descubran algo encuentren algo trabajen sobre algo mientras más personas hay y les mencionaba Maltus porque Maltus fue un pensador en donde vio justo antes de la revolución industrial de la primera revolución industrial que vio que el crecimiento poblacional era pues era creciente de forma explosiva y veía que pues los alimentos y la subsistencia la disponibilidad de viviendas los recursos los alimentos etcétera todo eso pues no iba creciendo en la misma proporción que la población y entonces él decía pues va a llegar un momento en donde se va a acabar todo la población este de acuerdo a los recursos que crecen en forma aritmética la población crece a tasas geométricas va a llegar a un punto en donde se van a pelear va a haber huelgas o va a haber guerras va a haber destrucción o la misma plagas pandemias algo va a hacer que la población se reduzca o se van a pelear o algo va a haber pero no puede existir un desfase tan así como él lo veía pero les les comentaba que él no vio lo que pasó después de la revolución industrial en donde hubo un cambio tecnológico muy evidente y entonces todo eso que Malthus veía que no se iba a poder ajustar la población y la tecnología existente pues fue un cambio que se logró gracias a ese también a ese crecimiento poblacional o sea van juntos a eso me refiero a que el progreso tecnológico va de la mano o va en el mismo sentido del progreso tecnológico mientras más más personas pues más inventos más más conocimiento y él hace como que una revisión histórica para ver esa esa parte el primer invento que se tiene documentación cuál sería cuál creen que haya sido el primer invento que eso generó crecimiento en la producción y estamos hablando realmente de la época de las cavernas pero estamos hablando de algo que hizo que el trabajo o el esfuerzo laboral se simplificara que puede ser que creen ustedes que sea el fuego el fuego muy bien algún otro la rueda la rueda la rueda y así podemos ver otros otros inventos a lo largo de la historia que han generado más y más conocimiento y que también la población ha respondido ante eso y es bien interesante ver cómo podemos relacionarlo y cómo podemos nosotros establecer un marco teórico para entender esos cambios entonces este modelo de cremer es un modelo de crecimiento endógeno pero ahora la variable que vamos a dejar de forma endógena va a ser a la población es la única variable que nos faltaba de hacer endógena pero para hacer endógena en la población hay que suponer algo con respecto a las otras variables aquí vamos a seguir suponiendo endógena a la tecnología pero entonces el capital para no tener tres variables endógenas vamos a hacer que el capital pues no sea relevante podamos hacerlo igual a uno ok o sea vamos a tener que hacer algunas simplificaciones al respecto y este modelo de cremer es un modelo de crecimiento endógeno y el crecimiento tecnológico entonces un mayor progreso progreso tecnológico es función de una población creciente ok mientras mayor sea la población más personas habrán a más personas se les ocurrirá algo más personas descubrirán algo la acumulación de conocimientos va a ser mayor y si esto lo vemos desde épocas muy atrás podemos entender con mayor razón esta tendencia y no solo eso también el cambio evidente que hubo después de la revolución industrial muy bien ahora cómo podríamos resumir lo que pasa en esta economía pues necesitamos una función de producción ok aquí como les decía vamos a tratar de no poner el capital porque el capital sería endógeno y entonces nos complica todo el modelo entonces vamos a suponer que el capital se normaliza a uno existe capital sí pero pues eso no es un problema de acumulación pero sí de tierra pero la tierra va a ser fija ok vamos a tener un stock de conocimientos un stock de tecnología que afecta directamente la eficiencia del trabajo ok entonces T es la tierra que está fija y voy a ponerle stock de tierra no depende del tiempo por eso está fija ok vamos a omitir el capital podríamos podríamos decir que es este es igual a uno o sea si existe pero es igual a uno solamente para tener una función de producción más o menos simple ok en la acumulación de conocimientos aquí sí necesitamos una ecuación la acumulación de conocimientos tecnología inventos etcétera tiene necesitamos una expresión para eso entonces vamos a tener una generación de tecnología que va a depender de algo exógeno que no depende de cuántas personas o cuánto tecnología o cuánto capital bueno capital no existe no depende de ninguna de las variables pero si lo dejamos así esto pues se vuelve irrelevante necesitamos ponerle variables que estén cambiando en el tiempo por ejemplo la población misma que es lo que nos está diciendo Kremer el crecimiento poblacional importa para generar tecnología pero no solamente la población y aquí la supone así o sea directamente proporcional no le pone ningún exponente pero si considera que el stock de conocimientos existente puede tener un efecto sobre la generación de tecnología algo que ya habíamos visto en nuestro modelo de R&D que el stock de conocimientos puede generar más que proporcional menos que proporcional o igualmente proporcional a la generación de tecnología aquí lo nuevo es esta parte de la población la población es endógena ok entonces vamos a poner aquí la población es endógena ¿qué significa? que necesitamos una ecuación para la población ok ¿qué podemos utilizar para decir pues de qué va a depender la población tiene que depender de algo? o sea la población no va a estar creciendo indefinidamente y de forma exponencial o sea se tiene que a lo mejor estacionar en algún valor ¿qué valor podríamos incorporar para que se ajuste? entonces lo que vamos a retomar de aquí es lo que nos decía Malthus la población se va a determinar según el nivel de subsistencia o sea tiene que haber un nivel de subsistencia pues óptimo de equilibrio mínimo lo que sea pero tiene que haber un nivel en donde si superas ese nivel pues a lo mejor puedes tener más hijos o si se reduce o si el valor es muy alto pues el número de hijos va a ser menor pero lo hablaba en términos agregados entonces él decía que la población se ajusta de forma tal que la producción por persona se iguala al nivel de subsistencia aquí hay que mencionar que hay un nivel de subsistencia que puede ser una línea de pobreza una línea de bienestar puede ser el valor de la canasta alimentaria puede ser no sé un valor o puede ser calorías mínimas que se requieren para realizar alguna tarea o sea puede ser algo aquí no lo vamos a definir de que depende es exógeno y se fijan que no depende del tiempo ok entonces es exógeno y constante hasta aquí vamos bien entonces el supuesto Malthusiano al cual vamos a utilizar a ver me permiten un segundito oigan entonces el supuesto Malthusiano sobre la determinación de la población sería la la producción per cápita va a tender a ser igual a un nivel de subsistencia este es el ingreso per cápita ok el ingreso per cápita si está igual al valor del nivel de subsistencia estamos como que en un equilibrio pero él dice si hay una diferencia a lo mejor entre el ingreso per cápita y el nivel de subsistencia si el nivel de ingreso per cápita es mayor a este nivel de subsistencia que creen que vaya a pasar entonces si y entre l es mayor que el nivel de subsistencia entonces aumenta n ok y lo contrario sucedería si esto fuera menor o si fuera igual pues estamos en equilibrio pero entonces esta condición es la que nos va a servir para determinar el equilibrio ok que tendríamos que hacer sustituir lo que vale nuestra función de producción en esta condición de de maltos ok nuestra función de producción ahí ya no la tengo aquí un momentito sería t a la alfa a l ay que que pasó aquí esta es una l este es el paréntesis de la l a la 1 menos alfa entre l igual a llevar que hacemos despejamos para l l es nuestra variable endógena ok hasta aquí vamos bien t a la alfa a la 1 menos alfa aquí lo que quiero hacer es juntar todas las l 1 menos alfa menos 1 o sea la subí igual a llevar si no faltó nada esto se va a ir esto me va a quedar así me va a quedar t a la alfa a la 1 menos alfa me va a quedar l a la menos alfa igual a llevar de aquí despejo para l y entonces l me va a quedar voy a elevar todo a la 1 menos alfa a la 1 menos alfa pero voy a voltear todo para que me quede con exponente positivo aquí me salte unos pasos ok y de aquí podríamos hacer como que reexpresar bueno podemos dejarla así pero también podríamos sacar la única variable que cambia en el tiempo que es la tecnología las demás son constantes si entonces que tendríamos que hacer con esto sacar la tasa de crecimiento de la población entonces me queda 1 entre y barra a la 1 a la alfa a 1 menos alfa entre alfa por t ok que sigue pues aplicar logaritmo y sacar la tasa de crecimiento bueno derivarla con respecto al tiempo esta es una constante pero bueno más 1 menos alfa entre alfa logaritmo de a más el logaritmo de t pero este es constante 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 si lo derivamos con ay perdón me faltó expresar con respecto al tiempo esta depende del tiempo esta por eso es 0 y entonces me queda l puntito entre l este 0 entonces me queda 1 menos alfa entre alfa por a puntito entre a ok entonces con esta expresión vemos directamente la la relación que hay entre el crecimiento tecnológico y el crecimiento poblacional ok y hasta aquí me voy a detener no sé si hay alguna pregunta al respecto si alguien quisiera comentar algo o tiene duda no no ninguna pregunta bueno entonces voy a dejar de compartir no hemos terminado este modelo pero ya no le quiero avanzar porque nos vamos a quedar otra vez con los casos y si quisiera que los viéramos con detenimiento ok entonces nos vemos el miércoles para continuar con el con el modelo si gracias hasta luego gracias 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 bye